Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy, Velocitron, Speedia, Road Rocker y bueno, sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno, acá vamos a ver a esta Road Rocker precisamente en su modo alterno como todos sabemos es una motocicleta color rojo y además es un repintado de Arcee, también de la serie Legacy y bueno, y acá podemos ver a esta persona explicando cómo es el modo robot de esta Road Rocker bueno, y acá podemos ver a esta misma persona explicando la caja, el empaque de esta figura bueno, y acá esta misma persona está explicando uno de los accesorios, una de las armas de esta figura bueno, y acá esta persona está explicando cómo es en detalle el empaque, la caja de esta Road Rocker bueno, y acá podemos ver a esta misma persona explicando el modo alterno de esta Road Rocker que como todos sabemos es una moto que es la misma de Arcee pero de color rojo bueno, y acá podemos ver a esta misma persona explicando el modo alterno o sea, perdón, el modo robot de esta Road Rocker bueno, y acá podemos ver a esta misma... bueno, acá podemos ver una imagen promocional de esta figura de esta Road Rocker, precisamente bueno, y acá podemos ver a esta misma persona explicando el modo alterno de esta Road Rocker, precisamente bueno, y acá podemos ver también explicando cómo es esta figura y bueno, ya serán todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao